Y vamos a dar inicio al tema principal. Falpo asegura primer día de huelga por 48 horas en San Francisco de Macorís se ha cumplido en un 95%. El vocero del Movimiento Popular Falpo, Raúl Monegro, aseguró ayer martes que la convocatoria a huelga por 48 horas en San Francisco de Macorís se ha cumplido en un 95% su primer día. Asimismo, reiteró el llamado a paro a efectuarse también hoy miércoles en los municipios de Pimentel, Las Guaranas, Villarribas y Salcedo. Y reivindicó las demandas entre las que se encuentran servicios de agua potable, terminación hospital, asentamiento agrario, construcción de carretera, disminución de apagones en el servicio eléctrico, aceras y contene en diversos sectores de esta localidad. Miembros del Movimiento Popular visitaron ayer en su despacho a la fiscal titular de Duarte, Smarling Rodríguez, en busca de informaciones sobre los jóvenes que fueron detenidos previo a la huelga con la intención de que sean puestos en libertad. Aseguró que los mismos permanecen bajo arresto por órdenes de la gobernadora Ana Xiomara Cortés, calificando la acción como un secuestro. Entendiendo que se ha violado todos sus derechos, por su parte, la fiscal Rodríguez expresó que están investigando las circunstancias particulares en las que fueron apresados. La pregunta del día, ¿cómo evalúa usted, amable este el evidente, verdad? Primer día de huelga por 48 horas en San Francisco de Macorís, Las Guaranas, Pimentel, Villarriba y Salcedo. Ahí está, denos el feedback a través del WhatsApp en el 829-451-3381. Ya saben, estamos toda la cobertura desde ahora en adelante en de mañana. Fulvio Ureña, danos luz, Fulvio. Bueno, los movimientos vulgarios son esporádicos y vienen por etapas. Ellos están pidiendo servicio de agua potable, terminación de hospital, asentamiento agrario, construcción de carretera, disminución de apagones, servicio eléctrico, aceras y contenes. Bueno, yo diría que yo también quisiera todo eso. Claro, yo también lo quisiera. Todos son servicios básicos. Son deudas atrasadas de todos los gobiernos que nosotros hemos tenido. Y también por un proceso de toma de terrenos, invasiones y un proceso de crecimiento demográfico descontrolado sin ley de ordenamiento territorial que todos los gobiernos también lo han permitido. Y esto trae como consecuencia que todos los meses, todas las semanas, en todas las ciudades se hacen barrios nuevos. Por eso tenemos un Santo Domingo, un distrito nacional con 4.5 millones de personas. Prácticamente la mitad del país se ha retirado a las zonas urbanas, Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal. Y esto se debe casualmente a un crecimiento demográfico sin organización, que a nosotros los países en vía de desarrollo nos cuesta mucho trabajo organizar. Ya se hizo la ley de ordenamiento territorial, que esto va a traer cierto orden en los procesos. Y todas estas necesidades básicas entonces surgen de tiempo inmediato. Y por eso existe el presupuesto. En el presupuesto de la nación entonces se hacen inversiones en diferentes renglones. Por ejemplo, yo tengo una foto de Villarriba en 1959, cuando el generalísimo Trujillo caminaba por la calle principal de Villarriba, donde estaba la farmacia Alba. Y Villarriba había estado sumido en el abandono, sin agua potable, sin alcantarillado, lo mismo que Pimentel, lo mismo que Castillo. Y de buenas a primeras, todas estas cosas se están haciendo, pero bajo un presupuesto. Por más rápido que quisiéramos ir, el presupuesto limita las ejecuciones. Hay una buena redistribución a nivel nacional, porque ustedes ven obras en todo el país. Pero para esto se necesita también tiempo. Se necesita también espacio de tiempo para que estas necesidades se puedan ir cumpliendo. Ni este gobierno, ni el que viene, va a poder suplir todas las necesidades que se han creado por este crecimiento demográfico desordenado. Pero sí, como nación, como Estado, debemos de tener un plan a corto, mediano y largo plazo para que nuestros pueblos puedan disponer de estas necesidades. Bien. Gracias, Fulvio. Bien, estoy de acuerdo con el compañero Fulvio, casi en su totalidad del comentario. Porque dice él, con razón, que ni este gobierno, ni el que viene, ni el otro que viene va a cumplir todas las demandas. Porque cuando se cumplan las demandas, van a salir otras. Y siempre va a haber motivo para reclamar. Eso es correcto. De igual manera, estoy de acuerdo con que hace falta un plan. ¿De verdad? O sea, nosotros no tenemos un plan. ¿Hacia dónde va San Francisco? O sea, ¿qué es lo que queremos en San Francisco? Pero sería importante preguntarle también a Pimentel, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Hacia dónde van? ¿Cómo se vislumbran a 5, a 10, a 20 años? Pero igual preguntarle al municipio de Las Guaranas, ¿qué es lo que quieren? Bueno, creo que Las Guaranas tienen que pensarlo desde cero. Es como si demoler Las Guaranas y comenzar de nuevo, porque lo que hay ahí es prácticamente nada, salvo algunas empresas privadas que han logrado avanzar, como es el caso del supermercado El Mánzar. Y algunas factorías. Ajá, algunas factorías. La zona arrocera. Por la ubicación geográfica. Pero no hay un plan. Y aquí vuelvo nueva vez con el reclamo a los amigos comerciales. Como campesinos, cosecheros, alrededor de los terrenos en que trabajaban. Así fue que surgió Las Guaranas. Están en una zona baja, ¿verdad? Que es bastante llana y es ideal para la producción de arroz, básicamente. ¿Agrícola? Sí. Entonces, aquí vuelvo otra vez con la solicitud que hacíamos ayer. Los sectores, no podemos dejarle, señora, al Falpo, que dirijan solo este pueblo y que tomen las decisiones. Claro, respetando al Falpo, que es un grupo de presión y hace lo que tiene que hacer. A ver, pero, ¿y dónde están los empresarios de este pueblo que no se unen para hacer un plan? Aquí deberíamos estar hoy hablando de un concurso, de un plan, de un master plan de desarrollo de San Francisco. A ver, ¿quién lo gana? Y muchísimos muchachos hay, por ejemplo, con el tránsito. ¿Qué vamos a hacer con el tránsito? Aquí deberíamos estar haciendo un concurso, el ayuntamiento y el gobierno y los propios empresarios. Hacer un concurso a ver quién nos da la mejor propuesta. Eso hacen los países inteligentes. Ya la universidad presentó propuestas. La universidad no está, pero fíjate tú que es privada. Y Obras Públicas presentó propuestas también. Han presentado ya varias propuestas sobre desarrollo y sobre el tránsito de San Francisco de Macorís. Pero eso se está discutiendo, no nos está discutiendo. Entonces, ¿qué importante sería que los empresarios, la iglesia católica, la iglesia evangélica, ¿qué otros sectores? Los mecánicos, los farmacéuticos, todo el mundo, los comerciantes, los medios de comunicación, se unan en función de un plan hacia futuro. Y recargo aquí, si por ejemplo, Joani Cordero que está aquí vestida de negro, hoy le faltaron dos pintas de sangre, tenemos que salir corriendo a buscar allá más gente. Porque no hay una planificación. Pero si va al hospital, se muere fácilmente. Porque no hay medicamentos, prácticamente ni camillero hay. Entonces, es así como nosotros vamos a avanzar en un pueblo que está creciendo muchísimo. Pero no tenemos medicamentos en un hospital. Pero que los servicios públicos se han ido deteriorando. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar duro. Pero no podemos dejar al falpo solo. Porque a veces el falpo, que lo que sabe en verdad es hacer presión, quizás no tiene la herramienta para presentarle a este pueblo un plan de desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Bien, gracias. José Manuel. Escuchando a ayer, ya me recuerdo lo que hablábamos ayer sobre la mentalidad de Colmena. Sí, de Colmena. Necesitamos que la sociedad se integre y que camine hacia una misma dirección. Y lamentablemente vemos que hay sectores que tienen agendas aparte, de acuerdo a sus intereses. No ven a San Francisco de Macorís como una colectividad. Es más, ni siquiera el país. No nos vemos como un ente colectivo, como una unidad. Y apoyo lo que dice Geryan de que hace falta que otros sectores se integren también a las peticiones, a exigir, porque no es tan solo pedir, es exigir al gobierno central a que ejecute planes y a que impulse nuestro país y nuestra región y San Francisco de una manera diferente. Hay que ver, yo conversaba con Joani, por ejemplo, nuestra productora, de que las huelgas lamentablemente son un mal necesario. Y es así por una particularidad de nuestros gobiernos, no solamente del gobierno actual, sino también de otros gobiernos pasados. Y es que muchas veces priorizan obras, priorizan planes y priorizan cosas que distraen el presupuesto de las necesidades más inmediatas de la población. Por ejemplo, 8 mil millones de pesos en publicidad. ¿Cuánta gente haciéndose rico? Ese es un punto, entre otras tantas cosas que lamentablemente hacen que el presupuesto de la nación a veces no esté dispuesto de inmediato para necesidades como calles asfaltadas, aceras, contenes, servicios de cloacales, de acueductos, salud. Hay que ver de qué manera la población, la colectividad, lo que somos, esta colmena hace que el gobierno entienda que hay necesidades penentorias y primarias inmediatas, que hay otras cosas que pueden esperar y presupuestar de mejor manera orientada a esas necesidades. Eso es de suma importancia que el presupuesto de la nación se impulse hacia las necesidades más inmediatas de la población y no simplemente abrir presupuestos onerosos, ostentosos, a otras cosas que en sí no son necesidades. José Manuel, ¿tú te imaginarías o te imaginas a los comerciantes, por ejemplo, de la región o de San Francisco, exigiéndole al gobierno que baje los precios de la canasta familiar? Sería maravilloso, aunque creo que es un poquito tópico. Pero no lo hacen, porque ellos lo que hacen es que le cargan al consumidor final el aumento. Exacto, es lo que te decía ahorita de que hay sectores que tienen su agenda particular y sus intereses. Pero pueden hacerlo. Lo que yo me pregunto es, un gobierno que ha estado abierto al diálogo y las inversiones que se están haciendo aquí son históricas con relación a otros años. Ahora, la calidad de la inversión, dónde se hace la inversión, cómo se hace y cómo se distribuye. Y el espacio de diálogo que prácticamente a esos grupos no le interesa. Hay unos ingredientes que hacen que... Ahora, si se integra la sociedad y se va a un diálogo de mayor peso, no diciendo que ellos no lo tengan, yo creo que la cosa puede ser. Y de priorizar también. Ahí es que está uno de los puntos fundamentales, pero eso se va a profundizar después que saludemos a Carolina. Buenos días, Francis, buenos días, equipo, José Manuel, Fulvio, buenos días, Yerlán y a toda la gente. Adelante con el tema. Hoy continuamos la cumplida en las 48 horas con el día de hoy. Son tres, porque no es de ayer. No es de antes de ayer, no son 48. Pero bien, aquí estamos. Esperemos que ya mañana se pueda trabajar en San Francisco de Macorís. Entonces son 72. Si el falpo lo permite. La que está llevando. Tenemos tres días en manifestaciones, en honor a la verdad. Pero bien, aquí estamos. ¿Qué decir? Lo mismo de cada proceso bolgario. Sería importante medir qué resultados va a tener el falpo, aparte de que San Francisco de Macorís tiene tres días cerrados. Si el gobierno va a continuar haciendo lo que ha estado haciendo, o mejorando el tema de la lentitud, que es lo que ellos solicitan. El costo de la vida, no sé qué impacto pueda tener a nivel de gobierno central, que es una de las demandas que tiene la organización. En el caso, como hemos establecido acá, las guaranas, el impuesto a los yates también. Eso está en la demanda, el impuesto a los yates. Pero es que eso es asqueroso, eso es terrible. A los que compran yates que pueden pagar impuestos, entonces lo van a incinerar. Y yo, que soy un desbaratado, tengo que pagarle un 27% de todo lo que me he ganado. Y voy a hacer la pregunta acá, muchachos. Eso se puede entender por una estrategia nacional de turismo y de traer los esfuerzos. Pero mira, el tema es San Francisco. Los muchachos le han presentado, se han reunido, le han solicitado a los legisladores de San Francisco de Macorís para que presenten otra propuesta o para que no aprueben ese proyecto. No, no, no. ¿Lo hicieron? Es que no hay un acercamiento. Entonces, la verdad, la verdad, moléstese quien se moleste. Yo quiero que ellos mañana, aparte de decir que fue, como ya dijeron, un apoyo de un 95%, pero aquí todo el mundo sabe por qué es el apoyo. Es por el temor y el miedo que genera salir a las calles, abrir las, bueno, la ADP lo está apoyando, Robert nos llamó ayer, los centros educativos privados que no pierden docencia, los negocios, el chiripero, o sea, aparte de ellos decir que ese 95% los apoyó, que aquí sabemos que es por temor y por miedo a represalias, de ser asaltado y que le tiren bombas y demás. Aparte de eso, a mí me gustaría que muestren de manera real o en un documento y que se lo entreguen y nos callen la boca quienes tenemos una posición contraria a esto, de que digan, mire, nosotros tuvimos este resultado. Como los otros procesos huelgarios y como el que viene el 13 de octubre. ¿Cuáles son los resultados de manera de a mediano o a largo plazo? Fíjate ahí, ahí se evidencia división entre los grupos. Totalmente. ¿Por qué el colectivo no se une a este llamado? ¿O por qué el falpo no se une a ese que supuestamente es regional? Porque al final lo que hay es una principalidad de grupos, como en todo, que es lo mismo que se da en San Francisco de Macorís, cada quien ala por su lado. Mientras tanto, de manera generalizada, todos nos vemos afectados por los procesos huelgarios. O sea, aquí la imagen de San Francisco de Macorís había mejorado un poco en ese sentido, pero tenemos varios meses para acá, en los últimos dos años, que tenemos este bendito problema nuevamente. Y yo sencillamente voy a plantear lo siguiente. Usted tiene todo el derecho de protestar, pero también el otro tiene derecho de asistir a un médico, el otro tiene derecho de ir al centro educativo, el otro tiene derecho a resolverse. ¿Tú no tienes unas cosas que resolver que le estabas pidiendo de favor a Raúl que te permitiera terminar, avanzar? Sí, te voy a comprar unos hierros. Entonces, ¿tú no has podido hacerlo? Tú tienes derecho a comprar esos hierros, pero no se pueden comprar porque está todo cerrado, pero no es por apoyo. Distinguidos amigos de San Francisco de Macorís, es por temor de que si en la Salcedo abren todos esos negocios, ustedes saben fácilmente lo que le puede pasar. Entonces, hay que ser honestos. Debemos de ser honestos acá y quitar ese discurso de que el apoyo masivo del 95 o 90% es de apoyo a la huelga, porque eso es falso, eso es mentira. Mira, gracias Carolina. En mi opinión, sigo insistiendo en inteligir el plan en el que les arrebatemos con proyectos de desarrollo en mano la capacidad de reclamo a los movimientos populares y que sean parte de un gran encuentro de sectores en San Francisco de Macorís con un propósito común. Claro. Con un propósito común. Yo recuerdo cuando fui regidor llevamos la idea al consejo de establecer la oficina en el ayuntamiento del plan estratégico de desarrollo de San Francisco de Macorís como un clúster, como una iniciativa, como una especie de plan en la que nos reunimos incluso con la gobernación a la sazón era Doña Luz Helene. Los sectores representados allí, la alcaldía, los regidores. Qué difícil fue ponernos de acuerdo. Yo hice una exposición en ese momento en la Universidad Católica Nordestán en la sede aquí frente al parque y les reclamaba que la principalía o el protagonismo no nos hiciera dividir en un proyecto de inicio. Y desde entonces estamos así. Yo lo digo. Pero es que es natural porque es que la vida es amalgámica. Y tú la ves de una manera y yo la veo de otra. Siempre va a haber ese choque. Sí, pero yo creo que para nosotros... Pero cuando es un interés común se deben de... De dejar definir. Para el bienestar de todos. Ejemplo. Es obligatorio que sea el gobierno local el que asuma como por ley y luego los actores serán elegidos en la comisión y serán los que llevarán el plan que nosotros engendremos. El plan de Cormena que nosotros engendremos. Es decir, hay que parir un plan. Entonces, los distintos sectores están totalmente ausentes de esta oportunidad. No se están aplicando a fondo a conocer cómo se hace, cómo se inicia y dejar de lado los intereses particulares y verdaderamente darnos la oportunidad de sentarnos, de buscar los técnicos necesarios que en cada área nos pueda orientar. Vamos a hacer una cosa, vamos a la oficina del Plan de Desarrollo de Santiago que ya tienen una experiencia vasta y lo utilizamos cada momento como ejemplo para sacarnos a nosotros de este bache. Y vuelvo y repito, como lo dije ayer, hay muchas cosas por las que hay que protestar. Y yo le he dicho, pero desconocemos la priorización. Tú no ves cómo se van incluyendo cosas. Una ley que se aprueba en el Senado que todavía no ha sido promulgada es un hecho o parte de una reclamación. La ley 345-2022 procura que el Consejo Nacional de Desarrollo dividido en 10 regiones se hagan las mancomunidades que aparece en la ley 176. La ley 176 de los municipios es una ley especialísima que adapta o que se adapta a la realidad de cada municipio. Lo único que hay que aplicarla. Cuando hablamos de referéndum, hagamos un referéndum, una normativa de referéndum, pero fíjate una cosa, el país tiene una constitución avanzadísima y los políticos le hemos echado de lado a la ley de referéndum. No tenemos una ley de referéndum que debió hacerse en 90 días después de la aprobación de la constitución. Pero un pueblo como este, Francis, con tantos intelectuales, con tanta gente, con dos universidades acá. Y no nos ponemos de acuerdo. Pero, mira, varios ejemplos, Francis. Varios ejemplos. Con el tema de la cultura ha sido imposible ponerse de acuerdo. Bueno, te voy a decir una cosa. Con el tema de los grupos populares ha sido imposible entre ellos ponerse de acuerdo. Con las federaciones y asociaciones y que de junta de vecinos hay varias, pero también para cerrar con los comerciantes. Les voy a decir algo a eso que tú decías. Ayer decía yo a unos amigos en la tarde que estábamos compartiendo. Señores, pero basta con decir que aquí hablan de un centro de la cultura y tú no ves visibilizado cuáles son los artistas en las distintas áreas del arte. No, seguro Raúl Monegro lo tiene. Pero que resulta, cuando tú llamas a un sector, a un sector... Pero escúchame, Francis, recuérdate que hablábamos hace unos días aquí que criticábamos de que el evento que hizo Ghegelo se dio en la UCNE, allá donde hay que llegar en un vehículo propio, preferiblemente. Pero ¿qué resulta? Se necesita un centro, y ustedes lo dijeron aquí, podemos buscar. Pero ¿qué resulta? Que se necesita un centro cultural en la ciudad para que la gente... Cuando yo me refiero a la cultura es que tenemos diferentes grupos con diferentes visiones. Lo que yo me he referido es que hay que aportarle a la escuela de bellas artes. Debemos hacer varios centros de bellas artes. Ahí es donde se va a concretar. Es aquí, en la Fuertalesa, Duarte. Pero, Francis, ni los mismos artistas... Eso es lo que te iba a decir. Se ponen de acuerdo. Pero eso es normal. Invítalo. Se están matando. Así no se va a ningún lado. Entonces, concluyo. Ojalá que nos hagan caso, que nos inviten a... o que nos invitemos a una reunión para inteligir ese plan de desarrollo de San Francisco de Macorís. Vamos a aclarar algo. Para irnos a la pregunta del día. ¿Qué es lo que va... ¿Cómo es que se concibe el centro de la cultura de las tres R de Francia? Tú no sabes tampoco. Sí, sí. ¿Qué va a haber ahí? En el centro de la cultura, ahí va a haber un espacio para los artistas franco-macorizanos y las diferentes ramas de la cultura. Y el diseño de eso, el público. ¿Yo puedo acceder a eso? Sí, sí, sí. Porque me lo mandan... Tú vas a la Casa Senatural. No me permitieron concluir estos jóvenes porque están muy activos con sus comentarios. Y quiero decirles para concluir producción que nosotros tenemos la gran oportunidad, la gran oportunidad de verdaderamente ponernos de acuerdo para iniciar el proyecto. Para iniciar el proyecto. Es eso. El plan de desarrollo y quitarle la herramienta de la protesta para ponerle a los gobernantes qué es lo que nosotros queremos. Muy bien. Vamos a ver la pregunta del día. Me mantuvieron ahí, está bien. Pero... ¿Cómo evalúa usted el primer día de huelga por 48 horas en San Francisco? Las Guaranas, Pimentel, Villarriba y Salcedo. Responde otra vez del WhatsApp. Sí, nos están escribiendo el 4203. Nos manda este GIF. Gracias, muchachos. Seguimos con Arlington. Dice, buenos días. Felicidades por tan bonito programa. Yo no estoy de acuerdo con las huelgas. Tú estás fuera del país, Arlington. El Falpo ya nos tiene cansados con tanta huelga. Dice él. Marisol de las Guaranas. Dice ella, buenos días, mi equipo favorito. Así es, Gerjan. Pero lamentablemente nadie lo hace porque los legisladores que tenemos son solo pantallas. Lewis dice, el Falpo y ese grupo lo único que quieren es tierra. Ellos no quieren ninguna solución para San Francisco. De todo lo que exigen, eso es lo único que quieren. Hay que agradecerle que el hospital lo están construyendo fue gracias a presión de ellos. Eso es verdad. El 4286 dice, buenos días, equipo, de mañana. Estoy totalmente de acuerdo con Carolina. Aquí nadie apoyó la huelga. Solo la gente se resguarda y los comerciantes cierran porque sabemos lo que pasa. Dice el 4286, ya le leímos, Vizcaíno dice, saludos, buenos días. Francis Rodríguez tiene razón sobre las divisiones de San Francisco. Al presidente de la República que venga a este pueblo a unificar a Alex Díaz, a la gobernadora, al senador, a Olmedo Cava y a otros. Pero, ¿cómo hace? Sí, sí, tiene que estar todo integrado. Pero él dice que no, es que venga Luis Javinadera a integrarlo. No, 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 tiene que estar todo. Yolanda, no solo la parte política, sino también la civil. Nos mandó esta postal, gracias Yolanda. Alex dice, buenos días, equipo. Es propicio dejarse de politiquería barata y por un partido u otro debemos de luchar por los mejores intereses. No para beneficiar a todos, no un grupito llamado populares o un partido político que lo que quiere es el poder. Para mí la huelga fue un fracaso, dice el amigo. Ahí con ese, concluimos por esta etapa y continuamos.